La gente prudente calla, y esta meditación está basada en Amós, capítulo 5, versículo 13. Vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar. Este libro de Amós tiene nueve capítulos. Es uno de los profetas menores, no por importancia, sino porque es uno de los libros con pocos capítulos. De hecho, podrías sentarte y leerlo en muy poco tiempo. Amós se describe a sí mismo como un cultivador de higos y un cuidador de ovejas. Y dice, pero el Señor me quitó de estar tras el rebaño y me hizo profeta. Aquí vemos a Dios como siempre, mostrando que puede usar hasta lo más vil y débil del mundo para avergonzar a los sabios. Resulta que un poco para entrar en contexto, eran tiempos tan corruptos que en este capítulo 5 Vemos como Dios, a través de Amós, hace un llamado al arrepentimiento y recalca lo malo que hacen. Eran violentos, no escuchaban a los que los corregían, eran rebeldes, oprimían a la gente, recibían sobornos, abusaban de los pobres, eran usureros. Y si lees todo el libro, verás que además de todo esto, no había justicia, eran soberbios, mentirosos, hipócritas hasta con Dios, porque ofrecían sacrificios a Dios, pero oprimían a su prójimo. Eran borrachos, altivos, avaros, presumidos, autosuficientes, egocéntricos, egoístas. ¿Te parecen conocidas todas estas conductas en ese tiempo tan corrupto de Amós? Yo pensaba, Amós dijo que sus tiempos eran corruptos, pero bien parece la descripción de este tiempo. Callar puede ser lo más prudente que algunas veces puedes hacer. En esta era de redes sociales, donde todos podemos llegar a sentirnos con la potestad de opinar, juzgar y hasta tratar de convencer a otros a través de un simple comentario, una réplica, 150 caracteres. Y así iniciamos una guerra campal desde nuestras casas, detrás de un teléfono, de una computadora, creyendo que nuestra opinión y hasta nuestra cancelación se convierte en relevante y fructífera porque otros reaccionan a ella. Valdría preguntar, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la intención? ¿No sería más prudente darle scroll y callar? Si encontramos identidad entre los tiempos de Amós y nuestros tiempos, entonces sería pertinente seguir las instrucciones que da el libro. Desarrollar esa gran virtud de la prudencia. No siempre es prudente hablar y envolverse en controversias estériles. El sabio sabe cuándo callar y avanzar. Hay un tiempo para todo, incluso para callar. Seamos prudentes.